Entretenimiento NTN Contaminadas a Mejor Película Extranjera Mejor Película Extranjera tenemos De México, Beautiful De Grecia, Dog Tooth De Dinamarca, In A Better World De Canadá, Onzondi Y de Algeria, Outside the Law Después de conocer a los nominados En las principales categorías a los Oscar Cuatro filmes se han perfilado como los favoritos Para la crítica The King's Speech lidera la lista de nominaciones Con doce posibilidades en su haber Y es que este filme ha sido uno De los más aclamados en diferentes galas Que premian lo mejor del cine Catorce nominaciones a los BAFTA Cuatro para los Screen Actor Guild Awards Un Globo de Oro por la actuación De Colin Firth Y un reconocimiento como Mejor Película En los Producer Guild of America Awards Confirman a El Discurso del Rey Como una de las grandes favoritas The Social Network La historia del creador de Facebook También ha hecho lo propio para quedarse Con un cupo entre las diez cintas Con más opción Cuatro Globos de Oro entre ellos El de Mejor Filme Cuatro Critics' Choice Awards Y además nombrada como la Mejor Producción del 2010 Por la Sociedad Nacional de Críticos de Cine Posicionan a la red social Como una fuerte competidora Y The Black Swan La historia del cisne negro Que ha cautivado a la crítica Por la actuación de Natalie Portman Quien se ha quedado con un Globo de Oro Y un Critics' Choice Award Por su papel protagónico en la cinta Es también otra de las fuertes opcionadas En su lista de galardones Se cuentan dos nominaciones a los premios BAFTA Y dos en el Festival de Cine de Venecia Uno de ellos para Mila Kunis The Kids Are All Right Con dos Globos de Oro Uno a Mejor Actriz de Comedia para Ned Benning Y Mejor Largometraje de Comedia o Musical Es una de las diez nominadas A Mejor Película por la Academia Con más de mil millones de dólares recaudados En taquilla Toy Story Siempre fue uno de los filmes animados preferidos Por la prensa y por la audiencia La expectativa que generó la tercera parte de la película de juguetes Tuvo una gran respuesta en los cinemas Ya que millones de personas alrededor del mundo Respondieron al llamado de Disney Pixar con esta historia Toy Story 3 fue más que reconocida por los medios Recientemente la revista Time consideró esta cinta Como la mejor del año que terminó Y la web IMBD la ubicó entre una de las 25 mejores Brillando en el ranking como el filme animado Que se abrió un campo en el listado Además la crítica estadounidense la consideró Como la mejor cinta de animación Buena suerte amigos La necesitarán Ahora la nominación a los Oscars sigue posicionándola Como una trilogía difícil de olvidar entre varias generaciones Que se dejaron cautivar por las divertidas aventuras de estos juguetes Dos postulaciones al Oscar recibió Toy Story 3 como Mejor Película Y otra como Mejor Film Animado En esta última categoría compite con El Ilusionista Y la cinta Cómo Entrenar a tu Dragón Mejor Película de Animación Cómo Entrenar a tu Dragón En esta edición de los premios Oscar La categoría a Mejor Película Animada Es una de las más reducidas Por esta estatuilla solo compiten tres cintas Además de aspirar por ese galardón Toy Story También fue incluida entre las candidatas a Mejor Cinta del Año Las razones para quedarse con este premio son varias La primera es el reciente Globo de Oro que recibió por esa misma candidatura En el 2010 el filme de Pixar también se llevó el tomate de oro que otorga el sitio Rotten Tomatoes Según la página especializada la película recibió un 99% de críticas favorables entre 247 especialistas La productora DreamWorks aspira a este galardón con Cómo Entrenar a tu Dragón Esa producción también luchó al Globo de Oro Algunos medios como el Chicago Sun Times y la revista Rolling Stone Resaltaron los efectos de animación y la profundidad dramática del guión Ese largometraje también aspira al Oscar como Mejor Banda Sonora La tercera postulada es el ilusionista La cinta también disputó en el Globo de Oro Esta producción francesa cuenta la historia de un viejo mago que trata de no defraudar a una niña Quien cree que sus trucos son reales The Guardians calificó la cinta como exquisita, comedia y un verdadero homenaje a Jacques Stati Después de la pausa regresamos con los famosos que están en portada Estos son los famosos que son noticia hoy y por eso están en portada de Entretenimiento NTN Los famosos que son noticia están en portada de Entretenimiento NTN En portada Cristina Aguilera La cantante de 30 años de edad será la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos en el Super Bowl el próximo domingo 6 de febrero La NFL confirmó la actuación de la cantante quien además dijo sentirse muy emocionada de participar en el evento deportivo por segunda vez En el comunicado publicado por Access Hollywood Aguilera señala que cantar el himno del Super Bowl es un sueño hecho realidad En portada Kelly Osbourne Según publica la web de Europa Press, Osbourne sería la próxima embajadora de la marca de ropa de la reina del pop y su hija Lourdes Hace algunos días Madonna empezó una búsqueda relámpago para encontrar a quien sería la sustituta de Taylor Momsen Que fue la encargada de mostrarle al mundo la primera colección de Material Girl El Sunday Mirror señaló que Lourdes es una gran admiradora de Kelly lo que le podría abrir aún más las puertas para hacer la imagen de este nuevo proyecto En portada Joe Jonas La carrera en solitario del cantante va muy en serio Según publican varios medios del espectáculo estadounidenses El hermano Jonas estaría manteniendo conversaciones con varias casas visqueras para producir su primer álbum en solitario En una entrevista reciente concedida a MTV, Joe revelaba que su nueva música tendrá influencia de la banda sonora de la película Tron El trabajo estaría listo para finales de este año Hoy hace 365 días iniciamos este proyecto llamado Entretenimiento NTN Y hoy al cumplir nuestro primer aniversario al aire queremos darle gracias a Gurisati, a las directivas de NTN24 Y a nuestros compañeros de Planeta Agente, Agenda Internacional, a nuestros corresponsales en todo el mundo y el equipo del máster Porque si no fuera por el apoyo de todos ellos lo estaríamos aquí Muchas gracias y sigan sintonizados con NTN24 y El Informativo Hoy nos despedimos con otro de los temas nominados en los premios Oscar en la categoría Mejor Canción Original De la película Enredados aquí está If I See The Light Hasta pronto No sé siquiera